Ya llegué, ya llegué Las ganas están que explotan, mi querida Me han dicho todo en la calle por ser paciente por ti Porque no he estado con nadie, sigo esperándote a ti He intentado de todo, nunca mentí pa' estar solo Y nadie siente lo que siento desde que te conocí Tú no sabes lo difícil que por un hombre sentirse así Ey, contenderse, con tanta tentación enfrente Baby, es horrible, pero más horrible sería no tenerte Somos fuertes, no inocentes, nos mantenemos coherentes Con lo que hace el corazón y lo que dice la mente En mi mente estoy enfocado por ti, sólido por ti Fuerte por ti, haciendo todo, todo, todo por ti Para llegarte a donde estás, baby, darte un beso Comerte y quitarte el queso, tocarte la piel y amarte los huesos Hacerte de todo lo que vimos por texto Besos, rezos, sexo inmenso Me han dicho todo en la calle por ser paciente por ti Porque no he estado con nadie, sigo esperándote a ti He intentado de todo, nunca mentí pa' estar solo Es que no se siente lo que siento desde que te conocí Ha pasado varias lunas de aquella vez No me aguanto y falta poco y ya te voy a ver Regalame otra foto en tu moto Con el chorcito blanco que me tiene loco Mami, ya tengo el pasaje Seis horas nueve minutos, dura el viaje Y a mí me ha imaginado todo Lo que te va a hacer sin ti Me han dicho todo en la calle por ser paciente por ti Porque no he estado con nadie, sigo esperándote a ti He intentado de todo, nunca mentí pa' estar solo Es que nadie siente lo que siento desde que te conocí Me han dicho todo en la calle por ser paciente por ti Sigue esperando Sigue esperando Porque nadie siente lo que siento yo por ti Baby, no, no